Y bueno mi querido Choco, estamos aquí en Open Plaza y por segundo año consecutivo vamos a conocer a la nueva Open Fashion 2018 Y por supuesto vamos a ver todos los detalles y todo lo que va a pasar obviamente para la selección de la Miss Open Fashion 2018 Porque Huancayo pone, obviamente, de todas maneras, Huancayo pone Y bueno mi querido Aarón, como tú comprenderás, ya estamos en toda la conferencia de prensa de este super evento Y enfoca la belleza, que ya la conoces por supuesto, recórrala por favor Mi querida Aarón y la Miss Open Fashion 2017, ya te queda pocos días para dejar este trono de Open Plaza Sí, claro que sí, Gilito, de verdad, gracias por la entrevista Pocos días, no tanto, todavía me dicen que es hasta julio todavía, tengo tiempo todavía Oye, ya tengo tiempo Ya te conocemos todos los chicos de Mediopolo, sabemos como eres, hemos compartido muchas cosas bonitas Y comento que tal la experiencia de vivir aquí en Open Plaza La verdad es que estoy muy agradecida, como ustedes saben, con todos los medios, con ustedes Con las personas que me han abierto las puertas, con las personas que me han ayudado a surgir y a salir adelante Las personas que me han estado a mi atrás diciéndome, Eli tú puedes, Eli tú sigue, Eli tú Tú eres, tienes esas ganas, esa fuerza para que tú lo logres De verdad estoy muy contenta con la experiencia que tengo acá en Open, es algo muy bonito, algo muy inigualable, como les decía Pero yo sé que la próxima Chicago Open Fashion también lo va a hacer muy bien, así como yo también llevé creo que en alto el nombre de Open Plaza Y pues ya, de verdad, agradecerle a todos, estoy muy contenta y muy feliz Un evento bonito, ¿no? Que trata de poder poner a flote la belleza huanca, ¿no? Una mujer huanca es muy bonita, así que vamos a dar todo en este escenario Mira, aquí está el paneo de Junior y Romo en la seriedad que entrevista Yo creo que ponche es eso, ¿ah? Ahí está el señor Romo, Junior, tranchambeando, por supuesto Y Eli, siempre con la seriedad, Eli no es así, es mi hermano, ¿ah? Ahí está el señor Gerson Alcántara ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Trabajando ¿Ando como siendo? Claro Gerson, ¿qué te parece? ¿Estás grabando en serio? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la belleza, la Miss Off? Es simpática, nadie niega que es guapa, es guapa Para la 2018, ¿qué tal la expectativa? ¿Crees que va a estar bien? ¿Va a haber unas buenas competidoras? No sé, yo siento que es puro floro esto de empoderar a la mujer y hay que prepararla Una vez yo la entrevisté y se moría de nervios, o sea que no la he preparado en autoestima para nada Palabras de la gente de Correo, así son, así son la prensa Te he visto muy serio Tienes que reservar, amigo, habla con mi manager Oye, pero trabajan bien ustedes Una dupla Claro, de hecho Amigo, mi hermano, bien Junior, ¿ah? Estoy grabando Oye, un saludo, hola mamá ¿Qué tal, qué te parece la noche? Saludo para mi novia Hermosísima, guapísima Y creo que va a ver, ahí está, se va con fuerza el Miss Ray Funding ¿Qué te parece la noche? Son hermosas, son hermosas Y se va a ver que está rígido la competencia porque buena flaca, acá como acá digo, buena flaca Y bueno, mi querido Aroncito, mira, después de las entrevistas a las Misses, a toda la gente Aprovecho, ¿qué tal come la gente? ¿A qué te parece? ¿Qué tal está metro? ¿Está bueno? Está bueno, hermano Sabroso ¿Qué nos han dado ahí a ver? Camote con Chicharón ¿Y acá qué hay? ¿Camecito? ¿Camecito? Por favor, después de acá, ¿qué te parece? Con mucho gusto ¿Qué tal está el plato? Voy a probar, sí, voy a probar, pero se ve que está... ¿Tú crees que Open Plaza siempre trae eso? Por supuesto, así es ¿Está la Open Fashion 2017? Uh, bellísima, bellísima ¿Y a los de 2018 yo creo que va a venir mejor? Esperemos, porque tenemos que ser Aprovecho metro, ahí está toda la jentita, mi querido Aron, disfrutando de la comida ¿Quieres mi hermano? Hay que aprovechar mi hermano, ven para acá Sábado y domingo estaremos acá en Open Plaza desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche Invitándoles y diciéndoles a las chicas que vengan y que se presenten Que nos demuestren su fiesta, su talento, su actitud y sus ganas más que todo, yo creo que sí ¡Suscríbete al canal!